del Distrito Nacional en el periodo que Yori Ventura fue alcalde y César Vido, que lamentábamos profundamente porque siempre nos distinguía, siempre nos saludaba con cariño. Él fue gobernador, César Vido era dirigente del Partido Reformista y fue gobernador de la provincia de Hermana Mirabal. Y entonces fue presidente también del Ayuntamiento del Distrito y sabía tanto y tenía tanto dominio de las cuestiones municipales y de las leyes municipales, que un hombre que se tenía como muy sabio, como era Rafael Díaz Firpo, que actualmente es miembro juez del Tribunal Constitucional, Rafael Díaz Firpo era el presidente del Ayuntamiento. Yo en este caso creo que en algún momento lo he narrado aquí, pero se lo he narrado amigo mío. Yo lo he narrado aquí en el programa. Yo lo he narrado. ¿Qué resulta? Y miren lo que es la cosa de la vida, la vuelta que da la vida. Mira, se había firmado un contrato con una empresa recolectora de basura. La sala capitular, porque resulta que cuando Yoni Ventura fue síndico de la capital, la ciudad era una, no estaba dividida. Yoni Ventura fue el último de los síndicos cuando la capital era una sola, fue el último. Después de Yoni Ventura, que vino Roberto Salcedo, ahí fue que la capital se dividió en Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este. Entonces la capital, en el periodo que Yoni Ventura fue alcalde, tenía 88 regidores, oigan bien, 88 regidores, y el PRD, lo que es hoy PRM, tenía, porque con la muerte de Peña Gómez, y no solo por la muerte de Peña Gómez, sino porque el PRD en la capital era un monstruo. De esos 88 regidores, el PRD tenía 55 regidores. Eso era tan fuerte, que hubo que lo vi yo, lo vieron estos ojos, no me lo contó nadie. Hubo gente que renunciaron a ser regidores de esta gente que son ñoños, porque lo pusieron en una posición alta, oigan, lo pusieron en el 40 y en el 42. Pero el PRD sacó 55 regidores. Gente que lo pusieron de relleno. Como una persona, que para mí es uno de los hombres más serios que yo vi ahí en ese ayuntamiento, y su vida realmente la demostró, después en otro momento yo hablaré de esa persona, Andrés Reyes Rodríguez. Andrés Reyes Rodríguez fue en el gobierno de Antonio Guzmán, secretario de Educación y secretario de Deportes. Y lo metieron de relleno, sabiendo que era relleno, porque ustedes saben que en ese tiempo, como eran electos por listado, o sea que no es como ahora, si un partido llevaba cantidad, sabía que iba a ganar tanto, pero que se iban a quedar afuera muchísimo. Pero metían figuras de esas, de relleno a don Andrés Reyes Rodríguez, fue como el número 53, y ellos sacaron 55. Bueno, ¿qué resulta? Que ellos firmaron un contrato con una empresa recolectora de basura, los regidores del PRD. Pero Johnny Ventura alegaba, el difunto Johnny Ventura alegaba, que Waldi Tavera, uno de los que más sabe del municipio, que incluso estaba aquí, no viva aquí, Waldi Tavera era el secretario de la sala capitular del ayuntamiento. Y se dice que Waldi y Johnny no se llevaban bien, o Waldi respondía a qué sé yo, a algún sector, el caso es que Waldi, en su condición de secretario de la sala capitular, le cambió, dice que maliciosamente, paséle un lío a Johnny Ventura, le cambió, porque yo vi la discusión, fue una discusión terrible, el PLD, los regidores del PLD, encabezados por Domingo Jiménez, uno que ahora de la fuerza del pueblo, muy amigo de Leonel Fernández, y doña Alma Fernández, que era de la comisión de planeamiento urbano, tenían a Johnny acorralado, Johnny casi estaba preso, eso lo saben, eso lo saben lo que viene esa etapa en el ayuntamiento, porque le cambió Waldi, era lo que él decía, en vez de poner, yo recuerdo la discusión que hasta pusieron de ejemplo, el circuito popular, usted hace un contacto con el circuito popular, que abarca varias emisoras, pero es muy distinto que usted diga radio popular, recuerdo yo, porque era de desechos sólidos, y le cambió unos términos, entonces eso violaba, y Johnny Ventura lo vi yo sudando ese día, los que estaban ahí ese día saben lo que estoy diciendo, que había muchas figuras que están vivos, que eran regidores, y conocen esa discusión, Rafael Díaz Firpo, que está viendo que los peledeístas tienen, porque eran teóricos esos peledeístas, que estaban ahí como regidores, ve un Alma Fernández, y un Domingo Jiménez, había que, el PRD tenía de regidor, que era teórico, pero casi no iba, a Tomás Hernández Alberto, que era un tribuno, un tribuno, que resulta, que Rafael Díaz Firpo, estaba en el podio, en la presidencia, y baja y va, donde César Vido, tocaba la coincidencia, que yo me paraba, justamente en el asiento, que estaba César Vido, porque estaba contigo, a la puerta de entrar, a la sala de sesión, todo el que, el que se acotejaba ahí, veía César Vido, que estaba ahí mismo, y Rafael Díaz Firpo, va y le pregunta, oigan, si César Vido, sabía, de cuestiones municipales, le pregunta, ¿qué hacemos? porque había, los periodistas tenían acorralados, mira, y terminó Johnny aliado de ellos, terminó Johnny aliado de ellos, oigan lo que era política, aliado de ellos, que los tenían acorralados, porque yo estoy narrando, la historia de algo que sucedió, y César Vido, con esa sabiduría, le dijo, lo que hay que hacer, lo siguiente, ustedes son mayoría, aplastante, ratifiquen la resolución original, y eso, ahí mismo, tumba cualquier intención del PLD, de joderlo, eso lo vieron estos ojos, y así mismo sucedió, y Johnny Ventura, Johnny Ventura, cuando pasó ese trance, ese mismo día, de esa sesión, que se celebraban los jueves, en el ayuntamiento de la capital, planteó lo siguiente, que Atatúe de Can, tuvo que resolver eso, o me voy yo de aquí, de este ayuntamiento, o se va a Gualdita Veras, ¿qué resultó? Que Atatúe de Can, que era el presidente del PRD, habló en la tarde, y dijo que por las relaciones, mira, eso fue un aporte, que hizo Atatúe, de respecto a Johnny Ventura, dijo que, Johnny Ventura, era un hombre amigo de Peña Gómez, y un hombre querido, y un hombre que había hecho aporte, y que, era el síndico, y que había sido puesto ahí, por Peña Gómez, que, a Gualdita, había que cancelarlo, y justamente, cancelaron a Gualdita, y quien sustituye a Gualdita, y está ahí la historia, el que quiera documentarse, que vaya, a Gualdita, lo sustituyó, esa figura, que se destacó después, como juez, de la Junta Central, Electoral, Edi Olivares, Edi Olivares, que ahí fue que él y yo, nos conocimos, e hicimos una amistad también, una persona muy agradable, muy respetuosa, de la sala capitular, pasó Edi Olivares, entonces, el primer fiscal, de la provincia, Santo Domingo, Edi Olivares, y después fue miembro, de la Junta Central, Electoral, le estoy narrando algo, que yo vi, Gualdita, como lo cancelaron, yo no sé si ustedes, los mayorcitos, recordarán esto, Gualdita, y terminó, yéndose al PLD, y apoyando a Roberto Salcedo, y fue a PLEDita, ahora otra vez, del PRM, pero eso es así, lo que le estoy contando, César Vido, ese que acaba de morir, y eso está documentado ahí, salvó, a los difuntos también, Johnny Ventura, miren que coincidencia, uno muere un día, y al otro día muere el otro, César Vido fue, y los recuerdo como ahora, porque él se llevaba muy bien, con Rafael Díaz, era un hombre de mucho respeto, César Vido, y que dominaba, y sabía, las cuestiones municipales, de modo que eso son, la historia, que hay que contar, a tal como ocurrieron, los hechos, sin agregarle nada, miren a Johnny Ventura, era tan jovial, que aquí le voy a presentar, lo que salió, en el estadio, Johnny Ventura en el estadio, déjame ver, dónde que está, bueno, hay que decir que, en, 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 en Estados Unidos, el congresista, Adriano Espaillat, va a someter una moción, de reconocimiento, en el congreso de Estados Unidos, que ya lo había reconocido, a Johnny Ventura, miren a Johnny ahí, en el estadio, era escogidita, porque yo, Johnny, Mencita no lo sabía, Johnny era directivo, del equipo de los escogidos, si Johnny era directivo, Johnny era accionista, si, Johnny era accionista, y era un escogidista enfermo, entonces, este, hay quienes dicen, que, dentro de esa carrera, tan, luminosa, que estuvo Johnny, en la vida política, y artística, su pequeño, quizá, momento de amargura, fue eso, de la sindicatura, que ahí, a él no le fue muy bien, pero, pero,